Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De una obra de teatro de Alberto Estrella en Monterrey, una obra que él escribió. Bueno, me invitó a ser la madrina, pero vamos un poquito tarde. Les agradezco mucho y discúlpenme que no me pare, pero estaba a punto de perder el vuelo. Gracias. A estos videos.